Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Fin de semana mexicano en Las Vegas, Nevada. Pancho Barraza, Maná, La MS, Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán. ¿Saben lo que pasó? Aquí anduvimos, fuimos a ver casi todos, bueno, más bien los que pudimos. ¿Me acompañan? Estamos en el Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada y es 14 de septiembre, noche mexicana, sábado. Y la suerte y la oportunidad de estar con mi amigo Pancho Barraza. Mi Pancho, ¿cómo estás? Primeramente, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Y estoy contento, tranquilo, satisfecho, muy, muy, muy tranquilo porque se trabajó para eso y bendito sea Dios, se está logrando. Vamos a empezar el Pancho Barraza. Vámonos. Que te vayas todo, madre, amigo. El Pancho Barraza, abrazamos al equipo de trabajo. El Pancho Barraza, abrazamos al equipo de trabajo. Buenas noches, México. Otra vez, creo que no me dieron bien. Buenas noches, Las Vegas. Buenas noches, México. A nombre de cada uno de los muchachos de banda, Grupo Mariachi, Norteño, coros, coristas. Buenas noches, México. Buenas noches, México. Eh, no querías. Salud a la gente. Desde Puerto Rico para el mundo. Gracias, mi amor Muchachos, buenas noches ¿Cómo están, compañeros? Saludos, buenas noches ¿Cómo están? Todo bien, todo bien ¿Son dos camiones del AMS o uno? Dos camiones, dos Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, aquí están las camas, aquí Echan sueño cuando están viajando Yo creo que gran parte Buenas noches muchachos, ¿puedo pasar a saludar? ¿Puedo pasar a saludar? ¿Puedo pasar a saludar? Oigan, ¿y hasta cuántas horas se viene aquí del camión? Pues, lo más que hemos durado son dos días de un hilo, arriba de él ¿Dos días? ¿Cuántos viajan aquí? Aquí en la hora de 20 No, ya terminan mintándole la madre al de al lado, ¿no? No, para nada ¿Ves? Que bueno vaya muchachos, mucha suerte Que les vaya toda esta noche Muchas gracias, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias, suerte muchachos Saludos, saludos Estamos en la parte de atrás, tras bambalinas De este Teatro Sapos En el área de Hollywood de Las Vegas Estos señores vienen llegando de Nueva York, ¿verdad? De Nueva York, venimos recién bajo el avión ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios Aquí estamos listos para echarle con todo, en unos minutitos ya En el Madison Square Garden estuvieron, ¿verdad? En el Madison Square Garden estuvimos el día sábado El sábado Oye, y estuvo hasta el cepillo, hasta el tope Estuvo, gracias a Dios, mejor de lo que pensamos que podía haber estado Ajá En Nueva York no es una plaza muy fácil para el género de banda Ajá Por la cuestión de que ya se escucha mucho más los géneros latinos, ¿no? Lo que es salsa, el reggaeton Urbano Urbano Y la música de banda como que estaba Tenía ese cuerpo muy estigmatizado, ¿no? Pero gracias a Dios estamos viendo mucha influencia de gente Tanto mexicana como centroamericana, sudamericana Y eso complementa lo que nos faltaba, ¿no? O sea, un 60% de mexicanos y un 40% de centroamericanos y sudamericanos Puebla York, ¿qué es, no? Puebla York Puebla York Guerrero, mucha gente guerrero también Oye, querido Alan, ¿y esta noche qué onda? ¿Qué va a haber? Esta noche ¿Es la presa que se presentan aquí en este hotel? Es la primera vez, es correcto, primera vez aquí en este recinto Y pues vamos a divertirlo nosotros Principalmente hay que divertirse uno para después seguir protegiendo a la gente Porque se vaya aprendiendo y la pase Toda madre Toda madre, así es Y pues bueno, traemos el show acústico Un show también con acordeón Sabemos que la gente se va a ir Pero si bien contesta ¿Y acá cómo va la...? No, no, machi ya ¿Cómo va la rajada? A ver, echaron para atrás No, no Sí se notan todavía Pero ese no es el rajadito Pero no es rajada A mí me gusten verte, gracias gente Gracias Pásenla muy bien y vístanse Amigos, amigas que tal? Muy buenas noches, estamos en el Hotel Planet Hollywood de Las Vegas Nevada, hoy es la gran noche de la banda número 1111, es la MS, aquí están las entradas, aquí está All Access, estamos todos listos, vamos a Chardes Madre con la MS, venganse. El tema que yo soy de la Luisa, y yo espero que haya encantado para cantar todo el noche, porque esa canción se llama a lo mejor. Hola Gloria, ¿cómo estás mi reina hermosa? Ya estamos aquí en Las Vegas con toda la actitud, por favor permítenos verte, abrazarte, saludarte, sabes que te amamos con todo el corazón, aquí estamos todos. Gloria, mira, quiero decirte que te amo, que te admiro desde que estaba chiquito, tú me sacaste del clóset con tu música, y ahora vivo por ti. Pues déjenme les cuento que finalmente sí conseguimos los boletos para ver a Luis Miguel, buenos lugares además, como los conseguí al rato les digo, bueno más bien fue en Ticketmaster, si nos conseguimos, ya estamos en la entrada, es una verdadera locura aquí. Una más. La Vizina. La Vizina. La Vizina. La Vizina. La Vizina. Pero que sigue, como dice, que si no sé. Tengo que reconocer algo. Este cabrón es un éxito. Acabo de salir de ver a Luis Miguel y tengo que reconocer algo. Qué impresionante artista mexicano. Bueno, el playlist que tiene es una verdadera locura. Lo que hace con el público también es una locura. El señor regresó como nunca antes lo habíamos visto. Y les quiero decir algo. Todo él es arte. Se está dejando las canas. El cuate, y no se ve mal, ¿eh? No se ve mal porque hay que reconocer también la edad que tenemos. Esto es 15 de septiembre en Las Vegas. Y es una verdadera belleza. ¡Viva México, cabrones! ¡Vivamigas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.